Grupo Leche Pascual ha conseguido tres galardones en la undécima edición de los premios Producto del Año en las categorías de leches, con la leche pascual sin lactosa, en bebidas vegetales, gracias a vivesoy ligera y en bebidas lácteas con fruta, por el nuevo bifrutas de pascual tropical sin azúcar añadido. Según Miguel Ángel García, director de marketing de Grupo Leche Pascual, este reconocimiento del consumidor a nuestras novedades de 2010 nos reafirma para seguir profundizando en las señas de identidad de leche pascual que hallamos en nuestros productos ganadores, es decir, marcas sólidas, innovación y salud. Grupo Leche Pascual comenzó el año con el lanzamiento de leche pascual sin lactosa. Se trata de una nueva leche que posee las mismas propiedades, calidad y sabor, que la leche pascual de siempre, pero sin lactosa, el llamado azúcar de la leche. Poco tiempo después tuvo lugar la presentación pública de vivesoy ligera en la feria alimentaria, donde restauradores y hostileros pudieron descubrir esta nueva bebida, fruto del trabajo que vivesoy ha llevado a cabo, para conseguir una receta superior, con un sabor más suave y menos calorías. Con la llegada del verano, Biofrutas Pascual lanzó al mercado una nueva línea de variedades, sin azúcar añadido, una alternativa aún más ligera sin renunciar al sabor.